Un cálido recibimiento tuvieron las candidatas a Reina Mundial del Banano. Los habitantes orenses se volcaron a las calles para darles la bienvenida, mostrando cada una de ellas alegría y emoción. Las 18 veldades fueron parte del colorido pregón organizado por las fiestas patronales. Desfilando en coloridos carros alegóricos, las candidatas en compañía de cadetes del Liceo Naval demostraron su alegría, siendo recíprocas con el cariño que les brindaba la gente. Nuestra representante, Karen Ramírez, estuvo acompañada de Manu Goldman de Alemania y de Jennifer Peña de Honduras, manifestando también muestras de cariño y afecto hacia el público que se vino a deleitar con su belleza. También formaron parte de esta fiesta la Asociación de Payasos, los cuales alegraron mucho a los niños con sus interpretaciones artísticas. Los adultos mayores fueron uno de los grupos más aplaudidos que con su baile entusiasmaron a la gente. De igual manera, los jóvenes demostraron sus destrezas en el baile, siendo parte del derroche de talentos. Las aspirantes a la corona cumplirán con una agenda apretada, ya que visitarán varios medios de comunicación en esta y otras ciudades. También estarán en entidades públicas y además serán parte de actos benéficos.